La, la, la... Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió ¿Será que tú estabas mal? Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo en mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor La, 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 la... Ay, amor Música Si no quieres marcharé, ay te juro no insistiré Yo no te puedo obligar, a quedar conmigo a estar Pero yo, necesito oír tu voz, me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir, de esa historia una canción de amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Pero para el amor tú sabrás, no hay esperanza y no tarda en cegar En los meses que venía yo, leía cuentos de amor, y al que revivimos mucho me defraudó Y se me pimiento por lo que contó, acerca del amor, pero él me abrazó y de una voz contestó Romperán más de diez veces tu corazón, hasta Dios diga que persona será La que te acompañe hasta el final, con ella podrá formar un gran hogar Que hijos y nietos con los años vendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces porque no soy, el que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Ay amor Música ¿Cómo harás para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? Música ¿Cómo harás para creer y de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo harás para olvidar tu número y no llamar ni querer rendirlo? Si es este maldito orgullo, que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar, otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar, que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar, que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar, mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación, se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer, despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré, amor? ¿A quién podrá abrazar, por las espaldas y dormir, como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá rimar, igual que un niño ¿Con qué cara pedirás, que termine como yo, sobre tu vientre? Terminemos esta frase, y tratemos de seguir, amor como siempre Y así en la habitación, se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y en nuestro baño volverá, a tener dos locos que se bañan de a dos Y al amanecer, despertarí sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir, el gusto atrás, aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que se merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos que dentro pensarás Pero para el amor tú sabrás La esperanza no tarda en cegar Pero pensé que lo tenía yo Leía cuentos de amor Y al que revivirlo escucho me defraudó Tengo miedo por lo que contó Acerca del amor Pero en mi abrazo y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompañe hasta el final Con esa podrás formar un gran hogar Hijo y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Romperán más de diez veces tu corazón Y se queda todo lo mejor que no todo El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes La 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 Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso es que aún no te conquiste Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor De amor Y eso te molestará Yo romperé esta amistad Si no quieres marcharé Ahí te juro no insistiré Yo no te puedo obligar A quedar conmigo, a estar Pero yo necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir De esa historia una canción De amor La 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 La, 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 la casa va del amor porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Y dije que no volvería a querer me cerторы的 a mi corazón Y eso sonrió y me contestó La. 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 Emperan más de diez veces tu corazón Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú sabrás Tu esperanza no tarda en llegar De las veces que venía yo Leía cuentos de amor Y al que revivimos mucho me defraudó Sé que no tiene el amor lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de una voz contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompañe hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Y con cimientos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Y romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces por qué no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Hay amor ¿Cómo harás para empezar? Otra vida si no estás aquí conmigo ¿Cómo harás para empezar? ¿Cómo harás para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo ¿Cómo harás para olvidar Tu número y no llamar Y que harás rendido Si es ese maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo harás para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo harás para aguantar Que de tu nombre no nombrar Será castigo? ¿Y quién podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos? ¿Cómo harás para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito? Y en la habitación Se nos escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos Y quién podrá querer Empezar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Ay, amor ¿A quién podrá abrazar Por las espaldas y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta fase Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar Nuestros gritos de placer Y en nuestro baño volverá A tener los locos Que se bañen de dos Y al amanecer Empezar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¡Suscríbete al canal! Y le pregunté Y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Y me lastimó 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 Romperán más de diez veces Tu corazón Y si por un tiempo No encontrarás Alguien que te merece Alguien que te merece De verdad Sin querer muchas veces Te caerás Con lo que me lastimó Con lo que menos Te intento Pensarás Pero para el amor Tú ya verás Con lo que menos Te intento pensarás Pero para el amor Tú ya verás ¡Si! El amor Desde el momento que no tenía yo Leí los cuentos de amor Y al que revivirlo Es mucho más desplaudor Semblet mi miedo por lo que contó acerca del amor pero no en mi abrazo y de nuevo contesto romperán más de diez veces tu corazón hasta Dios diga que persona será la que te acompaña hasta el final con esa podrás formar un gran hogar hijos y nietos con los años tendrán y el amor que dentro tuyo se llevará que no lo borra ni una tumba tú llorarás más de diez veces por amor romperán más de diez veces tu corazón y se queda mucho mejor que no soy el que me acompaña hasta el final muchas gracias los aplausos bien fuertes y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!